Tienen muchas obras, siguen llegando los beneficios y bueno, nuestro agradecimiento para el gobernador Rubén Morel. En el programa de mil obras para Ramos Arispe, nos dicen que superan los 7, 8 millones de pesos porque son varias aulas y son varias reparaciones y varias remodelaciones. Nada más, por ejemplo, el viernes tenemos la entrega o el inicio de dos escuelas, una primaria y un jardín de niños que han sido solicitadas desde hace mucho tiempo en parajes de Los Pinos. También se entregan celdas solares en Nuevo Yucatán, se van a entregar celdas solares en Colorado y en el tema de electrificación, también en estos días arrancan la electrificación de San Francisco de los Desmontes, el Barrial y la Virgen. Nada más en estas tres acciones, en estas tres electrificaciones, son alrededor de los 5 millones de pesos, más las celdas solares que se entregan en Nuevo Yucatán, más los planteles, más las reparaciones de bardas, de techos escolares, de pisos escolares. La verdad es que estamos muy agradecidos. Se van a reparar prácticamente todos los paneles de todas las familias, porque son ejidos que están dentro de lo que es la cruzada contra el ámbito. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.